Shalom, hermanos. Primero, les quiero dar toda honra y gloria a Yahawu, Ba'ashem, Yahusha'i, Ba'ashem, Ka'quidash. Doble honores a los apóstoles de la Gran Pía de Molino. Y saludos a ustedes, hermanos, empujando esta verdad, sensibilidad y caridad entre los cuatro vientos del mundo. Esa es una lección breve que quiero hacer. Por espíritu, sabemos que estamos viviendo en una sociedad impia, insensata. All right, llenos de odio, de envidias. All right, porque todo eso, you know, éramos nosotros en el mundo, man. You know, pero saliendo del mundo, all right, crecemos a ser un nuevo hombre. Un nuevo hombre que sabe conducirse en una manera espiritual, man. Okay, y las escrituras te advierten de las situaciones que vamos a padecer, man. So, sabemos que este lugar es opresión, all right. Pero en todo eso, man, tenemos que tener paciencia, man. Porque sabemos que nuestro galardor, all right, va a regresar para atrás, man. Y les va a dar la, este, la, 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 la gloria, man. Man, ves, so, pero para ahora, man, tenemos que caminar, este, espiritualmente, man. No en este, en la carne, sino en el espíritu, all right. Porque vamos a ganar, all right, este, uh, 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 por el amor, man. Y el amor que es, man, guardando los mandamientos, tatuos y mandamientos, man. Y los mandamientos, y el mandamiento te dice que tenemos que, este, conducirnos de una manera paciente, paciente, uh, paciente, uh, paciente, de una manera, este, uh, uh, calma, all right. Y no agresivos, man. Porque la única vez, o la única manera en cuando tienes que, que tienes que usar, este, uh, uh, fuerza física, es cuando, uh, te tienes que defenderte. Ahora, hay muchas, uh, uh, antes que eso, man, es nuestra sabiduría que el Señor nos dio, va, uh, uh, a preven, uh, a preven, prevent, como se dice, uh, 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 y no va, este, uh, uh, a evitar situaciones físicas, man. All right. Y no, y ese es el, uh, el espíritu que tenemos que estar siempre, man. Y no sabemos que somos hombres nuevos que entran en la verdad, man. Estamos jóvenes, somos a veces ignorantes. Pero nuestras experiencias los va a moldar a ser ese hombre prudente. Nuestras malas experiencias, nuestras tribulaciones, nuestras aflicciones. Todo lo que nos sucede como exhortación o como tribulación es para nuestro mejor estar. Vamos a comenzar en Mateo 16. Aquí yo os envío como ovejas en medio de los lobos. El Señor ya los dijo que los iba a mandar en medio de lobos. De esta gente incrédula, maligna. Matadores, engañadores. Esaú, el dom, el diablo. Que es rápido para perseguirnos. Para declarar decretos injustos. Aquí dice, haushayme sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. No tenemos que brincar sobre nuestras medidas. Estar en nuestro camino de esta verdad. Tener nuestro ojo singular a esta verdad. Que todo alrededor de nosotros no tiene que afectar nuestro carácter, nuestra manera de vivir en nuestro Señor. Tenemos que usar la sabiduría que Él nos dio para evitar las situaciones que están alrededor de nosotros. O sea que contestaciones, pleitos. Y no, esas cosas el Señor va a mandar Satanás para atentarnos, man. Pero es que tú le dices que en Santiago es que, man. Vamos a ir rápido a Santiago 2. Santiago 2. Santiago 1 y 12 Santiago 1 y 12 dice Bienaventurado es el varón que soporta la tentación Porque cuando haya resistido la prueba Recibirá la corona de vida Que Yahawa ha prometido A los que le aman Esas pruebas son para que Las podamos resistir Y soportarlas Para no actuar De una manera carnal Porque esas tentaciones están aquí Para hacernos crecer En el espíritu Para saber Cómo comportarnos En situaciones drásticas Porque en el tiempo De la angustia de Jacob Vamos a poder usar Esas experiencias Para caminar Y estar en precaución Porque todo 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 este Cosas van a Pueden pasar En el tiempo De la angustia de Jacob La gente desesperada Sin comer La gente Volviendo Se locas Gente matándose Por la mitad De un pan Van a haber calamidades En donde sea So ahorita Tengo una oportunidad De cómo Utilizar Esta sabiduría Para que crezcamos Y sepamos Cómo Caminar So En las situaciones Más bajas Como Un Desacuerdo Con alguien En el mundo Que no sabe El entendimiento Y se pone agresivo Hay maneras En cómo Soplar Eso Cómo Cómo evitar Eso Vamos a Entrar A 28 Y 12 Si sopas Una chispa Se enciende Si Si la escupas Se apaga Y tanto El soplo Como la saliva Salen de tu boca Solo que Lo que Lo que Tú dices De lo que Sale de tu boca Puede Determinar La situación Que vas a estar All right So Tú tienes En control En la situación Si va Si Si resulta Mal o buena All right El señor dice Que él nos tenta Más de lo que Podemos You know Si alguien Viene Y te Te rebasa En la carretera ¿Qué vas a hacer? Te vas a enojar Le vas a pitar Le vas a estar Gritando You know O lo vas a dejar Ir You know Vas a Ignorar Yajab Yashay Que Que te controle Tu espíritu Porque Toda esa gente Tiene demonios La gente Que no está En el espíritu Yajab Yashay Tiene demonios Especialmente Aquí en las calles Hay gente Que se Que se mata Ay Porque 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 No fue rápido Este No se fue rápido Cuando este La luz Roja Se hizo verde Man Ay La atrás Se enoja Pita Man Y En la enfrente Felta que Piensa que su Ondra Se Se Está Siendo Destruida So Él ¿Qué hace? Sale Del carro Man Su orgullo Lo hace Hacer eso Man Porque No quiere Se siente Avergonzado Que Lo Que Lo Que Al Atrás Este Le Le Pitó Man Cosa Así Bien Simple Man Que La gente Actúa Bien Irracionable Man Y Eso Yo lo Digo Porque No Yo 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 Enojarme Rápido Man No 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 Este Ver Razón Ay Pero Un Hombre del Señor No Tiene No Tiene Que Ser Así Man Tienes Que Crecer Man Cada Vez Que No Porque El Escrito Dice Man A Un Hombre Cae Siete Vezes Esas Siete Vezes Que Caes Y Tienen Que Levantar Man Y No Nomás Levantarse Y Sino De Cada Perdida Ay No Cada Falta Que Uno Hace Tiene Que Aprender De Eso Man Y Crecer Man You Know Y Así Es Como Aprendemos En Esta Fe Man Y En El Mundo Te Dice Man Por Error Y Prueba I You Know Ganas O Creces Man Vas Más Cercas Hasta Ser Perfecto Man Bien So Continuando Otras Escrituras Proveyes 16 Y 32 Dice Mejor Es El Que Tarda En Airarse Que El Fuerte Man Right Y La Escritura Dice Man El Que Es Rápido Para Enojarse Es De Poco Entendimiento Man So Nosotros Tenemos El Entendimiento Celestial Man Entendimiento De Yehá Bá Shim Y Y O Shai Man Que Los Ha Dado All Tenemos Que Aplicarlo Man Porque Sabemos Que La Gente Aquí Está Loca Man Otros Usamos Nuestro La La Ciencia Que El Señor Nos Dio Para Evitar Man Malas situaciones All right Especialmente Cuando Estamos En Las Calles Pedicando All right ¿Qué Dice La Escritura Paga El Mal Con El Bien Si Alguien Te Está Diciendo Desparates De repente Ni Lo Conoces Tienes Que Reconocer Que Es Satanás All right Y Te Vas a Sentir Que Tu Orgullo Se Está Haciendo Frustrado Pero Es Que Importa All right El Señor Dijo Que Seamos Calmados Como Ovejas Sencillos Calmados Sencillos Y sabios Como La Serpiente Usar Este Sabio Entendimiento All right Dice El Que Enseñorea De Su Espíritu Que El Que Toma Una Ciudad Tienes Que Saber Cómo Enseñorarte De Tu Espíritu Cómo Manejarlo Cómo Controlarlo All right Porque Y Eso Es Por Caminando En el Espíritu Me Y No Cumplirás El Deseo De La Carne Porque La Carne Es Lo Que Eso Quiere Que Te Tropieces Me Que Retornes Para Atrás A Tu Viejo Hombre Me Para Que Seas Carnal Me Porque El Espíritu Y La Carne Están En Guerra Todos Los Días So Cuando Estás Caminando La Carne Constantemente La Carne Se Va A Ser Fuerte Y El Espíritu Débil All right Y Es Lo Que Satanás Estaba Viéndome Que Tu Espíritu Esté Débil Porque Es Como Es Escritura Satanás Es Como Un León Viendo A Devorarme Y Si Das Cuento Un León Al Que Ataca Primero Es La Presa Más Débil All right Maybe Un Venado Que Está Lastimado De Su Pat Que No Puede Correr All right Un Venado Un Venadito Que Es Vulnerable All right Si El Espíritu Está Abajo Estás Vulnerable A Ser Atacado Por Demonios Por Satanás All right Estás A Retornarte Para Atrás All right Pero El Espíritu Tiene Que Estar Como Un Fuego All right En Tu Cuerpo All right Ardiéndome All right Ardiendo Y Este Y Moviendo Esos Demonios Al Lado Porque Esos Demonios Teman El Nombre Y Ha Ba Shim Y O Shab All right Si El Espíritu Y Ha Ushah Está En Nosotros Ferviente No Te Van A Molestar No Te Van A Lastimar All right So Eso Es Algo Espiritual No De Ser Fuerte Ni Ser Este Algo Que Puede Tomar Tumpar Este Hombre All right Porque la victoria es ganada en la mente man Por el La victoria no es ganada carnalmente man Sino espiritualmente man All right Porque al fin de día man Ahorita Nuestro Trabajo es Predicar esta palabra Este Y Ha Shikor Ficado Y Levantar el Electo man Esa es la temporada que estamos ahorita Como Dicen Clicias Tres Y Tres Uno man Para Cada Este Tiempo Para Cada temporada Más bien Lo Agarrar man Si Clicias Tres Tres Y Uno Todo tiene su tiempo Right Ahorita estamos en el tiempo De pescar man Y todo lo que se quiere debajo del cielo Tiene su hora All right Now la hora va a venir Cuando el señor les va a dar La libertad A traer venganza En medio de su nombre Y Pero el tiempo de ahorita Es de esperar por el señor Porque venganza es de él All right So si no So ahorita estamos en el espíritu De 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 A lo mejor Alguien del mundo No tiene Este Su mente Dado al señor Ellos caminan Caminan carnalmente All right Y les Y les das Y les enseñas Misericordia Que es el verdadero amor Man Porque estas guardando Los mandamientos All right Si alguien Completamente esta Tornado de la mente Lo 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 dejas Solo Man All right Y No 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 tienes que poner En una situación Donde tienes que defenderte Y usar Físicamente Man Pero Pero si eso Y si eso Es evitado Man Hasta tienes Todos los derechos De defenderte Man Pero La sabiduría Va a evitar eso Man All right Si si alguien Estas Este Meditando en el señor Man Constantemente Man No 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 Vas a estar Alrededor De esos Incrédulos Man All right Si trabajas Vas a tu trabajo Y a tu casa Man A tu casa Vete al campo Y Atrás de tu casa O con tus hermanos Y van a salir Man Están En una mente Ustedes Man En orden Man No va a haber un hermano Haciendo su propia cosa Man All right Todos van a caminar En esa misma mente Man De De sabiduría Man All right Caminar en el espíritu Man All right Y no Y Y cuando sales Man Son los hermanos Que están Establecidos En la fe Y Tienen Este Fueron Este Probados Son los que salen Contigo Man Hay Hay hermanos Que no salen Con los hermanos Mayores ¿Por qué? Porque todavía No tienen No han sido Probados Man All right Y es orden Man Pero Con todo eso Man You know Para todo Para todo Hay su tiempo Man All right Hay una escritura Más No No Creo que Es todo Lo que tenía Man No Pero hay muchas Escrituras Man Hay Dice que El discernimiento Man Este Va Este Deferir El 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 Enojo Man Al bien Lo hará Man Proverbios 19 y 11 Proverbios 19 y 11 Dice Mucha Muchos Slack La cordura Del hombre Detiene su furor All right Y que es tener Cordura Man All right Tener sabiduría Man All right Vamos a reduzcar Esa palabra Man No La cordura De un hombre Difere Su furor Man Estamos frustrados Man You know Estamos Este You know En medio De este Lobos Man En medio De todo tipo De impiedades Man Esas cosas Los van A Enojar Man Estado Físico De la persona Que tiene la mente Sana Y no Padece Ningún Trastorno Man Es el espíritu Man Porque esa gente Están trastornada De su mente Man No tienen Todos los tornillos Ahí Man Una otra cosa Man Cuando estás En tu En tu Tomada Man Con Anas de Ebreago Man Tienes que tener Un balance En eso Man Y eso Te lo digo Por experiencia Man Mucho vino Man Te hace Es una burla Man All right Pero dice Que Una balance Just La grada Al señor Man Porque Que fue Vino Vino Fue Hecho Para ser Hombre Alégre Man Pero cuando Ahora Haces Este De abundancia Man Se Convierte En amarguez Man En violento Quieren Pelear Man All right Pero Deja Lear eso De nuevo Estado Físico De la persona Que tiene La mente Sana Y no Padece Ningún Trastorno O Enfermedad Mental Man All right Y Otros Fuimos Sanados Por todo Tipo De Enfermedad Man Por Este Mental Por El Espíritu Yajab Bashi Yashay Man ¿Qué dijo Yashay Yo vengo A sanarme All right Ellos están Llenos Completos No necesitan Un físico All right Pero Yashay Vino a sanarme De este mundo Y no No me lo sanó Los limpio Por medio De la palabra Por el lavamiento De la palabra All right So Hey Man Cuando tú Estás Alrededor De gente Que está Trastornada De la mente Enferma De la mente Tienes que Usar La cordura All right Capacidad De persona Que obra Con buen Juicio Tener Buen Juicio Buen Juicio Es saber Cuando hablar O qué Decir Cuando Cuando estás En una situación Porque no Toda cosa Que está En tu mente Tienes que Decir De tu boca Prudencia Reflexión Sensatez Y responsabilidad Todos Son Traits Cosas Que Uno Tiene Que Tener Caminando En esta Verdad Man Sé paciencia Paciente Porque La paciencia Es la Llave A cómo Evitar Malas Estaciones Man Porque Si eres Paciente No eres Movido Por 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 Una Palabra Man Que O Una Ofensa Man All right Esto dice Que ofensas Tienen que Venir Man Pero Hay A los Que La Ofensa Es Dada Man O Al Que Dada La Ofensa Man En pocas Palabras Man All right So La cordura Del Hombre Detiene Su Furor All right Tu paciencia All right Tu 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 Sanamente Man Tu Reflexión Viendo O Reflectando La situación En cómo Va A resultarse Y si Digo Algo Digo Otra Cosa All right Tu Buen Juicio Va A Detener El Furor All right Es que Un Hombre Necio Es Se Enoja Man Dice Y su Honra Es Pasar Por Alto La Ofensa Man All right So Hey Man No Un Hombre Paciente Va A ser Honrado Man Alguien Que Sabe Detener Su Espíritu Y Controlar Man All right Porque Como Dije Ahorita Estamos En el Tiempo De Pescar Man Esa 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 Persecuciones All right Injustamente Man All right Porque Este lugar No es Nuestro Descanso Man Y el Señor Te lo Va Recordar Cada Vez Que Pases Persecución Man Tribulación All right Cuando seas Tentado Man Y Tú Y Tú Tienes El Poder A Soplar O Escupir Man Vez So In Ojalá Este Deo Fe Dificante Man Quiero La De Toda Honra Y Gloria Y Doble Honores A Los Apóstoles De La Gran Pía De Molino Y Salud Ustedes Hermanos Empujando Esta Verdad En Sencillidad Y En Caridad Entre Los Cuatro Vientos Del Mundo Hasta la